Son muchos los grupos de música que se han inspirado para hacer canciones en la obra de Tolkien. Pero si hay uno que destaca por encima de todos, ese es Blind Guardian. De hecho, cuando se rodó la famosa trilogía del Señor de los Anillos en el cine, se barajó la posibilidad de que ellos formasen parte del equipo que hacía la banda sonora. Al final, fue Howard Short el que hizo esa maravillosa banda sonora. Pero ellos fueron incluso una posibilidad debido a su conocimiento y a su dedicación al mundo de Tolkien. Y es que Blind Guardian tiene un disco entero dedicado al Silmarillion. Es el libro que cuenta la historia de Arda, el mundo donde transcurren los hechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit. En este vídeo vamos a hacer un análisis muy profundo, tanto musical como de las letras, de Nightfall in Middle Earth. Para entender bien bien este disco. En los próximos vídeos vamos a analizar este Nightfall in Middle Earth para entender bien bien las historias ocultas que hay detrás de este disco. Como decía, son muchos los grupos famosos que se han inspirado en la obra de El Señor de los Anillos para hacer música. Desde grupos clásicos como Le Zeppelin, Rush, Genesis, Pink Floyd, hasta grupos de heavy posteriores como Nightwish, Megadeath o Sabaton. Que Sabaton no solo hacen canciones de historia militar, también hacen de otras cosas. Bueno, casi todo lo que hacen es de historia militar. Y de todo eso ya hablamos en los vídeos de Rock Metal y El Señor de los Anillos, Rock Metal y El Hobbit. Vídeos que por supuesto os recomiendo. Este vídeo básicamente es una introducción a Nightfall in Middle Earth, donde vamos a analizar cada canción, cada episodio del Silmarillion contado en este disco. Corría al año 1998 y el cuarteto alemán ya tenía 5 discos a sus espaldas. Todos con gran aceptación de la crítica, especialmente los últimos trabajos en los que eran reconocidos como un grupo que iba mejorando año tras año. La crítica estaba convencida de que antes o después llegaría el temido momento en el que no podrían dar más de sí y bajarían el nivel. Comenzarían a repetirse o lo dejarían. Pero sin embargo, su mejor disco estaba por llegar. O lo que para muchos es su mejor disco, claro. No quiere decir que sus discos anteriores sean malos. De hecho, mucha gente reconoce que el Imaginations from the Other Side o el Somewhere Far Beyond vienen a ser mejores discos. No obstante, cada uno elige lo que quiera. Sin embargo, el más relevante sin duda es este, Nightfall in Middle Earth. Es muy probable que este disco esté en todas las listas de los 50 mejores discos de la historia del Heavy, los 100 mejores discos de la historia del Heavy, depende de cada uno qué estilo prefiera. Es un disco muy reconocido. Pero como hemos dicho, Nightfall in Middle Earth relata partes del Silmarillion, que es una obra muy compleja y que muchas veces es difícil de leer. Y por lo tanto, las canciones yo creo que se quedan cojas si no hay una explicación. Y creedme, es necesaria esta introducción. Si no, no se puede entender el disco. Van a ser muchos vídeos, pero creo que no hay otra manera de hacerlo. O yo no sabría hacerlo mejor o no he visto por ahí que lo haya hecho otra persona y por lo tanto me veo en la obligación de hacerlo yo. De hecho, he ido preparando este vídeo durante meses. Primero, rescaté mi disco de Nightfall in Middle Earth de la estantería y me puse a escucharlo detenidamente, analizando cada canción, tanto en lo musical como en la letra. Y de ahí saqué varios folios con anotaciones. En segundo lugar, saqué el Silmarillion de la estantería y comencé a releerlo para refrescar conceptos. Como seguía costándome entender las letras y el contexto de cada canción, tuve que sacar los libros de historia de la Tierra Media de la estantería. Como seguía bastante perdido, acabé sacando de la estantería mis guías de la Tierra Media y sus cartas y biografía para comprender más cosas. Como seguía con muchas dudas, acabé viéndome de nuevo muchos de los vídeos que tiene subido el youtuber Kai47 en su canal, donde cuenta con mucho detalle y precisión pasajes y biografías del Silmarillion, el Hobbit, el Señor de los Anillos y también, por supuesto, consulté muchas páginas de todo tipo. Después me preparé un vaso de leche con Nesquik. Vale, no tiene nada que ver y tampoco es que me paguen por publicidad, pero es que es parte de mi rutina. Y por último, escribí este guión de muchas páginas, casi 20, y lo repasé durante días. Y aquí estoy grabando el vídeo y aún me queda el siguiente paso, que es editarlo. Y luego subirlo, para que lo veáis, claro. Bueno, comencemos desde lo básico. ¿Qué es eso de que Blind Guardian tiene dedicado un disco al Silmarillion? Blind Guardian tiene dedicadas muchas canciones y muchos discos a temas de fantasía o ciencia ficción, a literatura en general. Ya lo vimos en un vídeo en el que podíamos recomendar muchos libros de fantasía y ciencia ficción gracias a la discografía de Blind Guardian. El caso es que previamente al Night from the Middle Earth ya habían dedicado temas al Señor de los Anillos. Gandalf Rebirth, Through the Gates of Moria, Majesty, Lost in the Twilight Hall, The Bird Song, The Hobbit... Y de hecho ya en 1990 hicieron una canción llamada The Lord of the Rings. Y en este caso, como digo, es un disco conceptual dedicado entero a un libro, el Silmarillion. Tolkien publicó varios libros, El Hobbit en 1937, Hoja de Nigel en 1945, Erigio, El Granjero de Anne en 1949, El Señor de los Anillos en 1955, Las Aventuras de Tom Bombadil en 1962, El Herrero de Wotomayor en 1967. De estos, obviamente, te sonará El Hobbit y El Señor de los Anillos. Quizás porque te los hayas leído, ya que al fin y al cabo los dos libros están entre los 10 libros más leídos y comprados de la historia. O también te sonará, obviamente, por las películas. El caso es que en 1973 Tolkien falleció y fue su hijo el que siguió publicando los libros para ampliar el legado de su padre. Y no, no es un caso de hacer caja. Debemos prácticamente lo mismo a Christopher Tolkien que a su padre. El hijo es metódico, tiene un trabajo científico, tiene un trabajo constante. Totalmente Tolkien no era así. Empezaba una cosa, luego salía con otra, luego la dejaba, luego volvía con otra cosa otra vez. No, al contrario. Christopher Tolkien era una persona muy trabajadora, muy metódica y en los últimos años ayudaba a su padre. Haciéndole ver qué cosas había hecho mal, qué incongruencias tenía o incluso dibujándole un mapa para que él por fin pudiese ubicar todos esos acontecimientos que estaba describiendo. Así que él siguió publicando gracias a analizar y recopilar el trabajo de su padre. Sacó El Silmarillion en 1977, La Historia de la Tierra Media entre 1983 y el 2002, Los Hijos de Urin en 2007, Poemas como La leyenda de Sigurd y Gudrun en el 2009 o La caída de Arturo en el 2013, aunque hay muchos más, claro. Y más libros sobre Arda, Beren y Lucien en el 2017 y La caída de Gondolin en el 2019. Aunque este disco cuenta diferentes pasajes de El Silmarillion solo y os lo voy a resumir aquí. El Silmarillion es una recopilación de la historia de la Tierra Media de una manera un poco resumida. Es decir, que no es una novela al uso y ni siquiera es la historia entera de la Tierra Media porque eso salió posteriormente. Era, bueno, un primer intento de compilar toda la creación de su padre. Y se llama así porque cuenta la historia de los Silmarils. Esto es un concepto muy importante porque gran parte de la historia gira en torno a estas joyas. Aquí la cosa se complica un poco porque van a empezar a llover conceptos de todo tipo, pero bueno, vamos a intentar dejarlos claros. Los Silmarils eran gemas creadas por Feanor de alguna esencia de los dos árboles de Valinor. Quedaos con que había dos gemas muy importantes que estaban en dos árboles muy importantes y un tío llamado Feanor que también es muy importante. Feanor era un elfo Noldor, el que fabricó los Silmarils y era hijo del rey Finwë. Por otra parte tenemos a Finwë que era el rey de los elfos Noldor que condujo a su gente en el viaje desde la Tierra Media a Valinor. Un reino situado en Amman, que no es la capital de Jordania sino las tierras imperecederas. Un sitio al que solo pueden ir las almas inmortales o algunas excepciones como los portadores del Anillo Único. ¿Os acordáis del final del Señor de los Anillos cuando Frodo se mete en un barco y se va a algún sitio? Bueno, pues es ahí donde va. Finwë tiene que guiar a estos elfos a esta tierra huyendo de la Tierra Media amenazada por Melkor. Por cierto, Finwë es un antepasado de Elrond que también nos sonará por el libro o las películas, ¿vale? Y ahora vamos a ver quién es el gran villano de esto. Melkor, también conocido como Morgoth, es el malo de la película y es el maestro de Sauron. Por último vamos a distinguir ciertos rangos de importancia para entender un poco cuán poderoso es cada uno. Primero está Ilúvatar, que es como el dios de este legendarium creado por Tolkien. Este dios creó los Ainur, que son como ángeles, vamos a poner. A ver, recordad que Tolkien era católico y por tanto su mitología es parecida a la Biblia, pero también como era fan de la cultura nórdica, porque su niñera era islandesa, por cierto, bueno, pues hay muchos términos cogidos de la mitología vikinga. Ilúvatar es igual a dios, que crea los Ainur, que son igual a los ángeles, y estos se dividen en Valar, que eran más poderosos, por ejemplo Melkor, y los Maiar, que eran como los ayudantes y sirvientes. Y de estos había miles, por ejemplo Sauron, Saruman, Gandalf, algo así como ángeles y arcángeles. Bien, pues como digo, el malo Melkor es un Ainur, digamos un arcángel, y es el más poderoso de ellos, y va y se corrompe. Esto sonará porque es, bueno, como el ángel caído, parte de la mitología cristiana. Él corrompe a Sauron y a otros seres, como por ejemplo los Balrogs, y también hombres lobos, dragones, vagos, maleantes, gente de mal vivir en general, y muchos seres de fantasía. De hecho Melkor, en una de las edades antiguas, es un capullo y se carga las dos lámparas que iluminaban el mundo. Por eso los Valar, que eran estos dos árboles que os mencionaba antes, que son los que dan luz al mundo. Y es donde están los Silmaris, que ya veremos cómo acaban estos, porque, en fin, esto es muy trágico todo. Así que resumen rápido. Uno, están los Silmaris, que son joyas poderosas. Dos, es Feanor quien ha fabricado estas joyas. Tres, está Finwe, que es el padre de Feanor, y que se está llevando todos los elfos de la Tierra Media a las tierras imperecederas, porque Melkor está por ahí dando por culo. Cuatro, Melkor es el señor oscuro y corrompe todo lo que pilla, incluido Sauro. Cinco, a esta Ilúvatar, que es un dios poderoso que tiene subalternos. Estos subalternos son los Ainur, que se dividen entre los Maya y los Valar. O más abajo, pues están los enanos, los elfos, los humanos y tal, todo eso son purria, ¿vale? ¿Veis cómo había que hacer una introducción? No puedo empezar a hablar de todo esto si no os he contado primero un poco el contexto para entender el Señor de los Anillos. Porque, sobre todo esto, que ya más o menos espero que haya quedado claro, va a Blind Guardian y hace un disco conceptual. Y no solo un disco conceptual, es que es un disco de heavy metal progresivo, con toques sinfónicos, con toques épicos, en fin, muy complicado. Y más en una década en la que el grunge y posteriormente el nu metal estaban desplazando al heavy metal clásico. Y van ellos y hacen este disco tan complicado y lo petan en ventas. A ver, no son los únicos, también había otros grupos como OPEZ, o DEZ, o ICER, que, bueno, estaban sacando muy buenos discos entonces y lograron buenas ventas. Pero la diferencia es que Blind Guardian no solo aguantó, sino que además creció en popularidad y fama. Y es importante destacar que en aquellos años el Señor de los Anillos era muy conocido, pero no tanto como ahora. Es decir, primero estuvo muy de moda en los años 50, 60 y 70, de hecho por eso tantos grupos cantaron sobre eso, y después pasó a ser una cosa para frikis y para nerds. Antes de las películas, cantar sobre el Señor de los Anillos era básicamente ser el nerd de la clase. Y aún así, cantando sobre esto, lo petaron. Y por si fuera poco, además, no se habían complicado lo suficiente y el cantante estaba inmerso en un proyecto paralelo con John Shaffer, el guitarrista de Ice Earth. Este grupo paralelo se llamaba Demons and Wizards y también sacarían un disco excelente al año siguiente. Y además en esas fechas comenzaron a componer un disco orquestral que saldrá en el 2018 o en el 2019. Así que estaban muy liados y aún así lo hicieron muy bien. Y el caso es que desde entonces, cada vez que sacan disco, pasan a estar entre el top 10 y el top 5 en las listas de ventas de todos los países. Así que espero que este vídeo os haya servido. Espero de verdad que disfrutéis de esta explicación del Nightfall in Middle Earth. Espero que si os gusta el mundo del Señor de los Anillos pero no conocéis este disco, le deis una oportunidad. O al contrario, si ya conocéis este disco pero no entendíais del todo de qué iba, pues oye, te recomiendo que estés pendiente de estos vídeos que van a ir saliendo poco a poco a lo largo de las siguientes semanas. Y a lo mejor después de esto dices, oye, pues voy a leerme el Silmarillion o más cosas del Señor de los Anillos. ¡Gracias!